Buenas tardes, vamos a comenzar la edición Mediodía de Noticias en este martes 23 de febrero de 2016. Vamos con los contenidos de este espacio de noticias. Antes, un saludo de quienes habla. José Victoria, comenzamos. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Consejería de Cultura en Murcia la segunda edición del Salón del Manga y la Cultura Alternativa de la Región de Murcia, el Winter Freak, que se va a desarrollar en el Palacio de Feria y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, los días 27 y 28 de febrero. El acto ha contado con la presencia de la Consejera de Cultura y portavoz del Gobierno Regional, Noelia Arroyo, también con el presidente de IFEPA y alcalde de Torrepacheco, Antonio León Garre, con el director de IFEPA, Antonio Miras, y con el director técnico del Salón del Manga Winter Freak, José Luis Jiménez Vera. A continuación, el alcalde de Torrepacheco y presidente de IFEPA, Antonio Miras, nos habla de esta presentación. ¿Qué características va a tener esta primera feria de IFEPA del calendario de 2016? Pues, bueno, como hemos dicho esta mañana, hemos estado en la sede de la Consejería de Cultura, pues, presentando este nuevo evento, un evento que es una novedad en IFEPA. Es el Salón del Manga, es el segundo salón que se celebra en Murcia, pero el primero que se celebra en Torrepacheco. Es el Winter Freak 2016. Es, pues, bueno, pues, un universo manga, que a lo mejor, pues, bueno, es desconocido para muchísima gente, pero hay un sector de la población joven que sí están, pues, muy interesados, pues, en esta nueva cultura alternativa, que es el manga, y que desde IFEPA, pues, como feria que se va adaptando a las, digamos, a los sectores económicos y también, pues, a las necesidades del público, pues, que este año, pues, bueno, pues, organiza, juntamente con José Luis, el colaborador con IFEPA, pues, organiza este Salón del Manga. Hemos estado en la Consejería de Cultura, hemos agradecido, pues, bueno, el apoyo institucional de la consejería a este evento y también a IFEPA, y también hemos aprovechado, pues, para estar o tener una reunión de trabajo con la señora consejera de Cultura, con doña Noelia Arroyo. Hemos estado acompañados también por el concejal de Cultura y Deporte y también, pues, bueno, pues, aprovechando esta presentación, hemos estado reunidos con ella, pues, llevándole, pues, la realidad municipal, las circunstancias que tiene ahora mismo Torre Pacheco y los proyectos que tenemos en marcha tanto en Cultura como en Deportes. ¿Querda un poco también reivindicar el papel del Palacio de Feria y a disposición de la región de Murcia? Por supuesto, siempre aprovechamos, cada vez que presentamos cualquier evento de IFEPA, siempre reivindicamos, pues, el papel de IFEPA. Volvemos a recordar a todos los murcianos, a toda la región de Murcia, que tiene su Palacio Regional de Ferias, que no hace falta otra feria en esta región, que ya tiene su feria, que está en Torre Pacheco, que es IFEPA, una feria que ha sabido, pues, pasar esta época de crisis, que está ahora mismo en una situación económica saneada y que está en disposición, pues, de seguir compitiendo, pues, a nivel nacional, pues, con las ferias de, vamos, de primera entidad. Siempre aprovechamos cualquier presentación, pues, para recordar, pues, eso, que la región ya tiene una feria y que es inviable un segundo recinto ferial en la región de Murcia. Pues, esta mañana se presentaba este segundo salón del manga y la cultura alternativa de la región de Murcia, que se va a desarrollar en IFEPA en los días 27 y 28 de febrero. Muchas gracias al alcalde Torre Pacheco, Antonio León Garre, por habernos atendido y habernos explicado esa presentación, dado datos de esa presentación y los temas que han tratado con la consejera de Cultura y Portavocía del Gobierno, Noelia Arroyo. Muchísimas gracias a vosotros. Edición Mediodía. Servicios Informativos. Esta mañana, y coincidiendo con la presentación del salón del manga de IFEPA, ha habido reunión en Murcia, en la Consejería de Cultura, presidida por la responsable, la titular de la misma, Noelia Arroyo, con responsables también de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, concretamente con el concejal de Cultura y Deportes, Raúl Lledó. Precisamente con Raúl Lledó vamos a hablar de esa reunión y de los temas tratados con la consejera. Cuéntanos qué temas habéis tratado de esas dos áreas en las que sois responsables, tanto de Cultura como de Deportes. Efectivamente, esta mañana, teniendo la presentación de la Feria del Manga que va a tener lugar este fin de semana en Torre Pacheco, en IFEPA, hemos mantenido una reunión previa con el director general de Cultura, José Vicente Álvaro Aradejo, y con la consejera de Cultura, Deportes y Portavocía, Noelia Arroyo, en la que hemos podido tratar diferentes necesidades y aspectos del Ayuntamiento de Torre Pacheco en materia de Cultura y Deportes. En esta reunión le hemos transmitido un poco las necesidades que tenemos tanto en una consojalía como en otra. En la parte de Cultura, hemos hablado un poco de la parte de Patrimonio, teniendo varios puntos importantes, como ha sido el Museo Paleontológico de la Evolución Humana, el Museo y Archivo Municipal de la Casa Fontes, que tenemos previsto su apertura, con una excavación arqueológica de una balsa de época romana que se encuentra en su interior, y un tema también muy importante que hemos creído que teníamos que tratar era la restauración de los molinos de viento, estos molinos tan característicos que tenemos en la zona del campo de Cartagena. Además, le hemos transmitido la necesidad que tenemos en el municipio con relación a las subvenciones y a las ayudas que el Ayuntamiento da a las 175 asociaciones y colectivos, tanto culturales como clubes deportivos que hay en el municipio. Hemos hablado de dos proyectos importantes que tenemos previstos organizar desde la Concejalía de Cultura, que son una rehabilitación integral de la sala de exposiciones Vicente Novera, al hilo de una gran exposición que queremos hacer sobre esta gran persona que tenía su casa aquí en Torrepacheco, el coleccionista de arte, entre otras cosas, Vicente Noguera, y una gran exposición de los trabajos y de la vida y obra de Manuel Fruto Llamazares, que es, como todos sabéis, catedrático de Bellas Artes, que tenía su casa y su estudio aquí en Torrepacheco y es donde elaboró la obra más importante. Hemos hablado de la biblioteca y del archivo municipal, de las subvenciones que recibe, de la 32ª semana, la 32ª semana de Teatro Villa de Torrepacheco, de la Escuela de Danza, del Plan Escena y de la elaboración del convenio marco de colaboración con la Asociación Murciana del Estudio de Paleoantropología del Cuaternario. Asimismo, también en la parte de deportes, le hemos hecho llegar un listado con todas las instalaciones municipales que tenemos en deportivas y las necesidades que tienen, que necesitan, dado que son instalaciones que utilizan gran parte de los clubes deportivos del municipio y que a través de ellos se fomenta el deporte base, que es la cantera, la cantera que nos va a dar grandes resultados y grandes triunfos de cara a un futuro, es algo que tenemos que mimar y tenemos que empezar a hacerlo desde las propias instalaciones municipales. En ellas, pues, hemos enfatizado las necesidades del velódromo, el velódromo como única instalación en ese sentido que hay en la región de Murcia y en la que, con una pequeña intervención, podríamos volver a ser lo que era, que es una instalación referente no solo regional, sino nacional, de cara a poder organizar campeonatos nacionales en esas instalaciones. Edición Mediodía, con toda la actualidad local. Se van a realizar en Torrepacheco una serie de talleres que llevan como título Escuela de Padres. Para hablarnos de estos talleres se encuentra con nosotros responsable del Centro Saraena de Logopedia y Psicología de los Alcázares y también de la Asociación Siempre Contigo de Torrepacheco. Concretamente, del Centro Saraena de Logopedia y Psicología de los Alcázares tenemos a Marifé Sánchez Lucas y Sara Ena Bernat, que es la directora de este centro. Y en nombre de la Asociación Siempre Contigo tenemos a Juana María Pérez Almagro. En primer lugar, vamos a conocer un poco el Centro Saraena de Logopedia y Psicología de los Alcázares. Sara, háblanos de vuestro centro. Bueno, el Centro de Logopedia y Psicología Saraena está situado en los Alcázares. Bueno, contamos con un equipo multidisciplinar compuesto por una psicóloga, Marifé, que está con nosotros, y dos logopedas más, una especializada en el ámbito de la educación y otra que soy yo, especializada en el ámbito clínico. Bueno, trabajamos con técnicas actuales y cuya evidencia está basada científicamente. Nuestra filosofía de trabajo es hacer partícipe al paciente del tratamiento y también al entorno que lo rodea, porque pensamos que si es partícipe y el entorno colabora, el éxito terapéutico siempre es más sencillo alcanzarlo. Trabajamos, puesto que trabajamos con el ámbito de la salud, trabajamos junto con otros profesionales, como son psiquiatras, odontólogos, ortodoncistas, otorrinos, neuropediatras y, bueno, fisioterapeutas también, para conseguir, pues lo que estamos comentando, ¿no?, abarcar más aspectos, ¿no?, y hacerlo de una forma más eficaz y más eficiente. Por eso también desarrollamos talleres propios, como Flip Up, un proyecto de desarrollo de la inteligencia, orientado a niños entre 6 y 16 años, y así como los ríos de la casa, un poquito más relacionado con las charlas que va a dar Marifé estos días, ¿no?, estos meses. Es un programa de conducta, ¿no? Y, Juana María Pérez, que es de la asociación Siempre Contigo, ¿qué talleres se van a organizar y dónde los vais a organizar aquí en Torre Pacheco? Sí. Bueno, los talleres son un paquete de 5 talleres, muy diversos y variados. Se van a realizar aquí en la Casa de la Radio, abajo en el sótano. El fondo y el contenido de cada uno de los talleres es muy variado, pero lo que buscamos es lo que nos solicitan sobre todo los padres. Los socios de la asociación son los que nos dicen y nos transmiten qué es lo que quieren. Entonces, en esta ocasión vamos a empezar con un taller que se llama Inteligencia Emocional, que luego más adelante lo van a resumir ellas, lo van a explicar ellas, y será este 27 de febrero por la mañana. Luego hay otros cuatro talleres, que van también a decirlo ellas de qué se trata. Como hemos dicho, empezamos este 27 de febrero, aquí en la Casa de la Radio serán todos, y la hora siempre va a ser de 11 a 12 y media. El precio, también lo vamos a decir, son 10 euros para los socios y 15 euros para los no socios. Las plazas son limitadas, por lo que todas aquellas personas que estén interesadas pueden enviar un WhatsApp al 619-4075-05 para reservar su plaza, porque en el momento que se llene, pues la verdad que es complicado tener mucha gente. Y ahora vamos a hablar de esos talleres, del contenido de los mismos, y yo quisiera hacer también antes una pregunta, tanto a Sara como a Marifé. ¿A qué edad se detectan ya problemas psicológicos en un niño? ¿A qué edad se pueden detectar? Bueno, una de las finalidades que tienen también estos talleres es transmitirles a los padres, precisamente, esos trucos para que ellos puedan ir detectando cuando se presenta una dificultad, porque estas pueden tener lugar desde el primer momento. La idea de dirigir estos talleres hacia los padres es precisamente esa, para dotarles de las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo de sus hijos en diversas áreas y, además, que estén preparados para poder detectar cualquier dificultad, como hemos comentado. No sé si, Sara, ¿quieres añadir algo más en cuanto a las dificultades? Sí, de hecho, vemos que muchas de estas dificultades, que vamos a comentar luego posteriormente, de autonomía, van también muy relacionadas con el desarrollo que tienen los niños en el lenguaje. Y no solo lenguaje, sino también hábitos alimentarios que influyen también, pues bueno, a nivel orofacial, ¿no? Hay estudios muy recientes que dicen que, por ejemplo, un niño con respirador oral tiene muchas probabilidades de sufrir luego de mayor TDAH. Eso lo podemos ver, por ejemplo, el típico niño, cuando le retiramos la succión digital a tiempo, que no le damos comida sólida para que mastique a la edad adecuada y muchas veces todo eso se traduce en un déficit de autonomía de ese niño, ¿no?, por la sobreprotección de los padres. Entonces, lo vemos todo tan relacionado que quizás hay que empezar por la base, que son los hábitos de autonomía, como os va a explicar Marifé, para luego poder apalear o poder prevenir esos futuros trastornos. De hecho, el objetivo de englobar todos estos talleres en la parte de autonomía es porque la autonomía está directamente relacionada con la autoestima que va a tener una persona cuando es mayor. ¿Qué ocurre? Que en consulta nosotros vemos tanto niños como adolescentes y adultos y muchas veces, sobre todo en el área mía, que es el área un poquito más centrada en el desarrollo de la persona, ¿no?, en el área de la psicología, me encuentro con personas que tienen problemas o dificultades en la vida adulta que encontramos su origen en este desarrollo de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Si tú a un niño le enseñas que no se puede vestir solito porque es que no lo va a hacer bien y le transmites ese mensaje durante toda su infancia y mamá lo hace porque lo hace más rápido o porque lo va a hacer mejor, se va a desarrollar una personalidad insegura, una personalidad con pensamientos de incapacidad o una autoestima baja en un futuro. La idea es poder prevenir todo este tipo de dificultades a través de esa autonomía y ese desarrollo de la autoestima de los niños. De ahí que se empiece, vamos a empezar el taller por la inteligencia emocional. Exacto. Luego seguimos con, lo hago yo solito, estoy nombrando los títulos para que los que están escuchándonos sepan por dónde vamos. Luego trucos de superpapás, ya soy mayor y control de rabietas. Esto es una cosa que yo cuando fui a hablar con ella, pues claro, yo le dije, mira, el control de rabietas es una cosa que a todos los padres le interesa seguro porque si te dice una guía de instrucciones para saber cómo controlarlas, pues mira, arreglado. Pero claro, los padres tienen que conocer antes cómo se llega a controlar esa rabieta porque tú tienes que conocer a tu niño en sus habilidades, en sus capacidades, en dejarlo, en hacer las cosas, en valorarlo, como personita pequeña que es. Exacto. Y entonces de ahí ya, pasando por todos esos talleres, llegaremos al fin al de las rabietas. Pero conoceremos cuál es la base para que como padres podamos nosotros guiarlo un poquito. Nosotros también aprenderemos. Efectivamente. Porque esto es un aprendizaje mutuo. Y yo quiero transmitirle a los oyentes que no solamente el taller se enfoca por si tiene algún problema el niño, no, no. Lo que queremos es, lo que ha dicho ella, prevenir. Es decir, como informar, aconsejar a los padres, formarlo un poquito en cómo es un niño, cómo es el desarrollo de un niño en todas sus vertientes. Y luego vemos que cada taller lleva un título, está dedicado específicamente a un apartado. Exacto. Empezaríamos, como ha comentado Juani, por el de inteligencia emocional, que es un término que últimamente está muy de moda, pero que muchas veces no conocemos qué áreas incluye. En este taller enseñaremos a los padres a trabajar con sus hijos desde el principio, desde casa, pues temas como la autonomía, la autoestima, la motivación, el control de impulsos, el pensamiento positivo, ya que no es necesaria la figura de un psicólogo cuando inicias este aprendizaje. Es decir, los papás y las mamás desde casa pueden hacer muchas cosas para transmitirles estas enseñanzas a sus hijos que luego revertirán en personas con éxito en la vida. En este caso se les explicará un poquito qué es esa inteligencia emocional que todos oímos pero no terminamos de conocer. Hablaremos acerca de cómo favorecer su desarrollo desde casa. Y siempre en los talleres añadiremos un apartado que se dedica a posibles dificultades y sus soluciones cotidianas. El siguiente taller, que sería el primero que está propiamente incluido en el bloque de autonomía, hace referencia precisamente a transmitir a los padres la importancia del desarrollo de un niño como persona autónoma desde el principio. Que un niño tenga inquietudes para hacer las cosas por sí solo va a ser muy positivo para su desarrollo posterior. En cuanto a los trucos de superpapás, pues aquí se les brindarán a los padres algunas herramientas acerca de las rutinas, de los límites, de cómo enseñar a sus hijos a aceptar un no, a manejar esas situaciones en las que se les plantea el no conseguir un objetivo, ¿no? A frustrarse, etc. En cuanto al cuarto taller, que sería ya soy mayor, iríamos al desarrollo de esa autonomía que estamos comentando, ¿no? A partir de áreas más específicas, por ejemplo, el área de vestirse solo, el aseo personal, el recoger, y cómo controlamos el tiempo y la forma de llevar todas estas tareas a cabo. Y como comentaba Juani, ya para finalizar, la de control de rabietas es una de las más demandadas, porque ¿quién no ha tenido la típica escena de supermercado del niño que quiere las chuches? Y monta el escándalo en medio del supermercado, la mamá o el papá avergonzados, y uno, pues lo primero que piensa es tierra, trágame. Pues la idea es que los padres entiendan qué quieren transmitir sus hijos con esas rabietas, porque al final son una herramienta que el niño utiliza para comunicarse, y cómo se le pueden enseñar alternativas a esa conducta, y además, pues aprender nosotros cómo manejarla, claro, como personas adultas. La verdad es que son temas muy interesantes, y que esperamos que ustedes, sobre todo aquellos padres que tengan niños en esta corta edad, a los que va dedicado este taller, estos talleres, que comienzan este sábado 27 de febrero, y terminarán, creo, el 18 de junio, se van a desarrollar aquí, en la Casa de la Radio, a partir de las 11, de 11 a 12, 30 horas, y que organiza la Asociación Siempre Contigo, en colaboración con el Centro Saraena, de Logopedia y Psicología de los Alcáceres. Muchas gracias a la directora de este centro, a Saraena Bernat y Marifé Sánchez Lucas, además de la representante de la Asociación Siempre Contigo, Juana María Pérez Almagro, por estar aquí hoy, y esperamos que acudan. Sí, no, que muchas gracias que sigues, iba a hacer el llamamiento para la gente, adelante. No, iba a decir eso, que acudan, ya saben, ese WhatsApp, el teléfono 619-407-505, ponerse en contacto con esta asociación, el precio es de 10 euros para los socios, 15 euros para los no socios. Muchas gracias a las tres, y ojalá podamos contar con vosotras, en este caso, para otros temas de interés. Muchas gracias, José, desde aquí, de la radio, quiero agradecer a la radio de Torre Pacheco, pues la acogida que siempre tenéis hacia la asociación. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Marifé. Si queréis apuntar alguna cosita más, para que sepan dónde estáis. Nada, lo primero, agradeceros a vosotros, tanto a la radio como a la asociación, la oportunidad que nos habéis dado, la confianza también, porque, bueno, hacemos cosas muy actuales, y se agradece que tengan ese apoyo, ¿no? Y que se entienda esa acogida. Y, nada, recordaros que estamos en Los Alcázares, en el Paseo de la Feria, y, bueno, atendemos tanto a población infantil como adulta, tanto población clínica como también educativa, ¿vale? Y lo que queráis, ahí estamos, el número de teléfono es 868-814-411, cualquier cosita, cualquier duda, sugerencia, ahí estamos abiertos para que os pongáis en contacto con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Gracias, de nuevo. Y espero que nos coincidamos pronto de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Edición Mediodía. Servicios informativos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado un bando de limpieza de solares, en el que se establece que los solares vallados o no vallados habrán de permanecer limpios de escombros, basuras y matas, recayendo sobre los propietarios la responsabilidad de la limpieza que señale el Ayuntamiento con la suficiente publicidad. Igualmente, la ordenanza municipal, antes referida, prohíbe verter cualquier tipo de basura o escombros en los solares situados en cualquier zona del término municipal. Por ello, es obligado a disponer lo conveniente para que el estado de conservación de los solares sea el adecuado, ya no solo por razones estéticas, sino de salubridad, a fin de evitar situaciones molestas y, sobre todo, nocivas para la salud. Por ello, en el bando se dispone a ordenar a todos los propietarios de solares de este municipio que procedan a su limpieza en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la firma del presente bando, cuya publicación ha sido inmediata y que tiene fecha de 10 de febrero de 2016. También se advierte a los propietarios que incumplieran lo ordenado que se procederá por este ayuntamiento a la ejecución subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la ley número 30 barra 1992 de 26 de noviembre, a cargo del propietario en coacción del correspondiente expediente sancionador. Edición Mediodía. Noticias. Seguidamente les informamos de las diversas actividades y talleres que ha organizado para este año 2016 la Asociación Cultural Pilar Antón de Torrepacheco. Hemos curso de corte y confección, curso de patchwork, curso de educación vial, curso de manualidades a cargo de cuco, curso de pintura en tela, gimnasia de mantenimiento y zumba, curso de maquillaje, además de viajes. Tenemos un viaje a Yecla el día 28 de febrero y un viaje a las Alpujarras Granadinas en el mes de marzo. Si quieres más información o inscribirte en alguno de estos cursos puede dirigirte al Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, aula número 11, los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. En el apartado deportivo vamos a hablar de taekwondo y del reciente campeonato de España en categoría senior de taekwondo que se ha celebrado en Leganés, en Madrid, el pasado fin de semana. Vamos a hacerlo con Rafael Alcázar Corona, director deportivo Club Corio, también técnico de la Federación Española de Taekwondo y también de la Federación Regional. Un saludo, ¿qué tal? Háblanos de cómo ha ido este campeonato de España senior que se celebraba este fin de semana en Madrid. Pues bueno, la verdad que ha sido un campeonato fuerte, estamos en el año olímpico, participaban todos los olímpicos, eso le daba un atractivo respecto a la participación. Luego los deportistas que competían en los pesos olímpicos, al estar los olímpicos se han movido, con lo que ha habido un poco de lío con respecto a los pesos y no hemos encontrado deportistas que no suelen militar en las categorías determinadas y todo ha hecho que el rendimiento de los deportistas haya sido excepcional, pero el resultado un poco por debajo de las expectativas que nos habíamos marcado. Pero aún así no habéis venido de vacío. Sí, efectivamente, nos hemos venido con dos medallas de bronce, una de Isabel María, que el año pasado fue la campeona, al final un fallo, un despiste táctico nos apea de la final, aunque yo creo que seguimos teniendo acciones para el Campeonato de Europa. Y luego un chico de Mazarrón que tiene licencia con nosotros, Rubén García, que la tiene desde hace dos años, pues también un chico que, aunque entrenando en el Centro de Trenificación Deportiva, igual que Isabel, pues bueno, representa a Torre Pacheco y al Club Corio en este sentido. Y la verdad que también muy contento porque ya hizo un campeonato del Campeonato de España, el club es muy bueno y vuelve a perder con el actual campeón de España, en esta ocasión en el Punto de Oro, en un combate muy ajustado. Y este combate que perdemos es el que luego gana el Campeonato de España. Es decir que al final son tan bronces que saben a una final que no se pudo disputar, porque a mi juicio fueron finales anticipadas porque perdimos con los que luego ganaron el Campeonato. Pero esto sigue y hay más concentraciones y giras. Tenéis dentro de un poquito el Open de Eindhoven en Holanda, en el que hay convocados de partidos del club. Sí, efectivamente. Tenemos convocados a Marta, tenemos convocados a Isabel, y como técnico, o sea, perdón, como selección española. Y luego el club va a mover a Ángel Conesa, que es un chico también, una promesa de la categoría junior. Y venimos de Holanda, descansamos dos semanas y partimos para el Open de Alemania, también en el que en esta ocasión Rubén, Marta e Isabel volverán a ser convocados por el equipo nacional, ya está confirmada, y nosotros nos volveremos a llevar a Ángel y probablemente algún deportista más del club, vista la preparación del Campeonato del Mundo, que será en Canadá. Entonces, bueno, pues al final, como tú dices, esto no para. Esas dos concentraciones, que no son dos concentraciones, son dos campeonatos importantísimos en el panorama internacional, el Open de Holanda y el Open de Alemania. Y este fin de semana, para los más peques, para la categoría pre-cadete y cadete, recibimos la visita de un club andaluz con 25 deportistas, y estarán todo el fin de semana en la sede del Club Corio entrenando. Pues enhorabuena tanto a Isabel como a Rubén García por esas medallas de bronce, y suerte en esos Open que vais a hacer tanto en Alemania como en Holanda, y que vaya todo como es hasta ahora, la suerte que no haya lesiones, y seguro que la medalla de oro tiene que llegar en algún momento, y con ese trabajo que estáis haciendo, seguro, seguro que muy pronto. Pues muchas gracias, yo se lo voy a transmitir también a los chicos. Para nosotros es muy importante en la categoría absoluta, y con la juventud de nuestros deportistas, estar ahí en el top five, es decir, estar siempre entre los cinco mejores del panorama nacional, y eso nos asegura siempre estar en las miras del seleccionador de la categoría absoluta, y estamos siempre dispuestos a ofrecernos al equipo nacional para cuando nos necesite. Don Ferro Flamenco presenta una gala flamenca solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer el viernes 4 de marzo en el Centro Cívico de Roldán, a las 22 horas, al cante estará Rosario Campos de Málaga, la copla contará con Carlos Armario, el bornolero, y la guitarra de Antonio Fernández el Torero. Gala flamenca solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, el viernes 4 de marzo en el Centro Cívico de Roldán, a las 10 de la noche. Edición Mediodía. Servicios informativos. El tiempo previsto para este martes, día 23 de febrero, en la región de Murcia, es decir, los pocos nubosos o despejados, temperaturas que permanecerán sin cambios, salvo en la cuenca del Segura, donde ascenderán las mínimas con vientos que soplarán de componente oeste. Máximas para hoy de 23 grados en la capilla de la región, 22 grados en el Mar Menor y 18 grados en el campo de Cartagena. Aquí se acaba este espacio de edición Mediodía de Noticias. Recuerden, 20 o 30 horas, momento en que estaremos de nuevo con todos ustedes. Aquí esta misma sintonía con más información en edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional, nacional e internacional con los servicios informativos de Radio Nacional de España. Y también queremos hacer hincapié en que dentro de unos minutos también podrán escuchar íntegramente este espacio de noticias en nuestra página web. Les deseamos una feliz one mesa y muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.